desde el Bessia. Luis, bueno, estamos, como vos decías, desde el Bessia, estamos en la puerta del hospital autogestión de El Bessia, antes conocido como Zanco, donde solo se están atendiendo urgencias médicas. Aquí en el lugar vamos a ser ya recibidos, vamos a tener notas para compartir junto a gente del consejo del hospital, justamente así nos están llamando para charlar con Ricardo Croce, que es del consejo del hospital, y bueno, lo que pudimos ver es en el hospital, es el hospital que tiene un cartel, como veíamos recién al frente, donde indica que solo se atienden las urgencias, obviamente, bueno, las medidas de seguridad, de protocolo, se atienden, toman la temperatura, toman los datos, obviamente siempre con tapabocas, barbijos para poder ingresar, alcohol en gel, y bueno, aquel que necesita ser asistido, lo es siempre y cuando sea una urgencia, ¿no? Esto es lo que está pasando aquí en El Bessia después de esta situación, que bueno, que venías comentando, con los infectados, con personal que es reducido, ¿no?, por esta situación, más los que están aislados, más los que ya estaban con tales diferentes. Bueno, aquí estamos ingresando justamente para dialogar, vamos a hacer su permiso. Bueno, aquí estamos, Luis, desde el hospital de El Bessia, Matías Croce, del consejo, buen día. Gabriel, Gabriel, Gabriel Croce, ¿con quién más les vamos a...? A ver, Nacho, porque se escucha muy lejos. Bueno, con Gabriel Croce y el doctor Bungar, vamos a hablar, si conectamos con imagen, para poder charlar con... Vamos a hablar con quien está a cargo de este lugar, de este centro de salud. Exactamente. Para charlar justamente por la situación, cómo se está trabajando, no sé si arrancamos con usted, doctor. Buen día, usted está a cargo de la parte médica. Bueno, contamos un poco la situación en la que se encuentran trabajando hoy en el hospital. Veíamos un cartel que indica que solo se atienden las guardias médicas. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Germán Bungarner, estoy momentáneamente a cargo del hospital. Por razón obvia, la doctora Muller, que está con un cuadro gripal, entonces, para prevenir el sin salud y el resto del personal y de los pacientes, está en reforz. Bueno, estamos dismados de personal, hay varios profesionales, no profesionales del hospital, que están en aislamiento preventivo y algunos con el estado positivo, en cuarentena obligatoria. De todas maneras, la atención, las guardias mínimas y las guardias mínimas, y las guardias mínimas y las guardias mínimas, cuando estamos con normalidad, los centros de salud nuestros que corresponden al hospital están funcionando normalmente, es el segundo uno, el de Barrio Malabrigo, donde se cerró por condiciones preventivas, y el personal que estaba a cargo de este centro de salud está en aislamiento preventivo también. ¿Con qué porcentaje aproximadamente de personal cuentan hoy entre estas personas que están aisladas y los que tienen justamente esta licencia extraordinaria, por ser personal de riesgo? Bueno, justamente hay personal de riesgo que está aislado desde antes que sucediese todo este tema, y actualmente tenemos tres médicos en aislamiento preventivo, tenemos enfermeros también en aislamiento preventivo, y un enfermero que ha dado positivo, también tenemos un bioquímico que ha dado positivo y está haciendo su cuarentena correspondiente, y tenemos personal de servicio y de administración que también están haciendo cuarentena algunos y otro aislamiento preventivo. Bien, esto, y que sigan, ¿no?, ha hecho que se resienta esto y que tengan que asistir solamente las urgencias y las guardias mismas. En realidad no está resentido porque el resto del personal estamos trabajando y haciendo un esfuerzo mancomunado para que esto no se resienta. De todas maneras, estamos haciendo un esfuerzo al máximo posible y si quieren sucediendo casos, obviamente se van a empezar la cuestión por la cual estamos cubriendo guardias mínimas es para tratar que la gente no asista al hospital porque creemos que puede ser un poco de contagio que también, entonces tratamos de que asistan al máximo posible los centros de salud periféricos. Entonces la gente está haciendo tendida en los centros de salud correspondientes. Luis, yo no sé si te... Dame con él, dame con él, dame con él. Dame el nombre completo del doctor. Ahí te pasa, si puede charlar con él. ¿El nombre completo? Germán Ariel Bongarner. Germán Ariel Bongarner. Bueno. Doctor, doctor. Le paso para que pueda hablar con vos. Doctor Bongarner. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Luis Mino lo saluda desde Aire de Santa Fe. Gracias por su tiempo. Sí, buen día. ¿Cómo le va? No es un zanco, es un hospital de autogestión o descentralizado, ese sería el nombre correcto? Es un hospital de autogestión, exactamente. Bien. Confírmeme, ¿son seis los casos hasta ahora identificados o siete? Así es, son seis los casos y hay más casos en estudio. Se han hecho hisopados en el día de ayer, se han hecho tres nuevos hisopados en el día de hoy y esos resultados estamos a la espera. Así que, de los seis, ayer se hicieron hisopados, ¿cuántos más ayer? Ayer se hicieron seis hisopados y hoy hicimos tres hisopados nuevos durante la mañana. Los nueve hisopados corresponden a personas que son de la comunidad, a personas que son del área de salud del hospital descentralizado. ¿A qué sector pertenecen de Alvesia? Algunos corresponden a personas que trabajan en el hospital y otros corresponden al resto de la población pero siempre en contacto estrecho con la gente que ha sido identificada como posibles casos. A ver, doctora, yo le damos un poco a no crear pánico porque la idea es no estigmatizar sino que es hacerle entender a la gente ciertas cosas. Empecemos por lo más importante. Empecemos por lo más importante. La gente usa el barbijo porque recién veíamos algunas imágenes de gente que estaba caminando por la calle y no usaba el barbijo. Es decir, ustedes insisten, la gente no hace caso o no hay o hay una partecita que no hace caso. ¿Cómo es? Mirá, estamos tratando de hacer la mayor educación posible desde el hospital y también desde la comuna. Ayer o todos los días el presidente comunal hace un informe y siempre repite el uso de barbijos. Nosotros tenemos como regla indispensable para que vengan a atenderse aquí al hospital el uso obligatorio del barbijo. Es una educación continua y permanente. No es fácil adaptarnos y crear nuevas costumbres pero de a poco la gente se va acostumbrando. Obviamente sigue habiendo gente que le cuesta usar el barbijo y por ahí sale a hacer un mandado muy cerquita o sale a hacer alguna actividad a la calle y lo vemos sin barbijo. Bueno, con esa gente estamos tratando justamente de educarla y concientizarla. ¿Y qué pasa? ¿Cuesta mucho? Cuesta, cuesta bastante pero es un sector muy pequeño de la población que todavía no se acostumbra. El gran porcentaje de la población adoptó el barbijo como algo cotidiano. La pregunta del millón la que todos se quieren hacer ¿se sabe bien en el nexo de los seis? No, el nexo todavía no está completamente definido. Estamos tratando de investigar eso. Es algo que todavía tenemos pendiente y en vías de investigación pero aún no lo podemos confirmar. Pero no tener el nexo es una situación que complica y demasiado porque está toda la ciudad entonces o todo debería ser ciudad ya el becia con los 10.000 habitantes que tiene pero ¿cómo está la comunidad? Porque entonces se tienen que cuidar absolutamente todos ¿cuáles son las restricciones que están sufriendo ahora? Sí, totalmente la comunidad tiene que estar cuidándose como desde el primer día haciendo su cuarentena no obligatoria pero tratar de cuidarse de estar en la casa de salir solamente una persona a hacer las compras de los mayores o las pacientes o las personas que tienen enfermedades o comorbilidades quedarse en su casa de estar lo menos posible en contacto con la gente que trabajamos en salud porque nosotros tenemos un riesgo extra de usar el barbijo permanentemente o sea hay que cuidarse como desde el primer día pero bueno con casos positivos en nuestra localidad una localidad muy pequeña donde nos conocemos todos por suerte creo que es una ventaja porque nosotros podemos identificar a pacientes o a personas que tienen síntomas e inmediatamente nosotros ir a sus hogares hacer los controles pertinentes o tener ese contacto fluido con la policía o con la comuna entonces entre todos vamos colaborando para que cuando vemos un posible caso sospechoso inmediatamente estamos encima de eso y tratamos de que no se esparza esta enfermedad estamos saliendo también por Radio 1 nos está tomando como es habitual en distintos momentos la radio de Pancho Ruiz Fernández Radio 1 la 93.5 de San Javier que retransmite aire de Santa Fe así que muy importante doctor porque después de Elvesia viene a ver como población importante San Javier la relación Elvesia-San Javier Elvesia-Campo del Medio Elvesia-Cayastá Elvesia-Santa Rosa y con Santa Fe porque usted sabe que más que usted es imposible que la relación de toda la costa con nuestra capital es muy fuerte comercial por cuestiones de salud por un montón de cuestiones ¿ustedes están haciendo chequeos o hay en la ruta algún puesto sanitario para chequear la gente que va y viene o que se puede movilizar? Mira es el famoso corredor de la ruta 1 nosotros tenemos contacto permanente con la gente de San Javier trabajamos junto con la gente de San Javier con el hospital de San Javier entre San Javier y Elvesia hay dos localidades que pertenecen al departamento garal que son Macías y Saladero que están a cargo nuestro a cargo del hospital que nosotros viajamos a esas localidades a trabajar Cayatá Cayatá también está en permanente contacto con nosotros porque tenemos profesionales en común que van y vienen Santa Rosa está un poquito más alejado pero también hay siempre contacto y bueno la ruta 1 nos lleva a todas las personas y los pacientes a ser atendidos muchas veces a Santa Fe nosotros particularmente no tenemos controles desde los sanitarios desde el hospital en la ruta los controles que se hacen por ahí son controles que están dependiendo de la municipalidad de la comuna o en debido caso desde la policía pero particularmente nosotros no tenemos un puesto sanitario en la ruta está bien no me corte doctor Nacho vos estás escuchándome también a mí ¿sí? Sí ¿te chequeó alguien en la ruta desde que fuiste desde Santa Fe pasaste Rincón Leyes Santa Rosa Calchines Callastá y llegaste hasta Elvesia lo único que vimos Luis que no estaban parando en ese momento es un control antes de Santa Rosa a la altura de la vuelta de la pirata aproximadamente policial y si vimos aquí también nosotros ingresamos antes a la localidad de Elvesia pero también sobre ruta un control policial aquí en Elvesia sobre la ruta ¿pero te paran? nosotros al control de aquí en Elvesia no llegamos ingresamos antes por el boulevard estaba un poquito más adelante unos metros más hacia el norte y el de Santa Rosa no, por lo menos no nos pararon así que no te pararon en Santa Rosa y si querías entrar a Elvesia como entraste entraste sí claro nosotros entramos sin que nos chequen y hay un puesto también en el cruce de la ruta donde está la estación de servicio la ruta de ese sentido que es la que lleva Callastacito está bien bueno ahí hay un chequeo los que ingresan por esa ruta un control policial bueno ahora la pregunta es doctor hoy por hoy hoy por hoy ¿dónde se pudieron haber infectado estas seis personas del hospital del hospital descentralizado? usted como parte de esta área de salud tan importante esta área de salud y los que probablemente me dijo que son nueve hisopados que entre ayer y hoy de los cuales ¿cuántos son de salud del hospital hisopados? ¿cuántos? está preguntando el doctor ¿cuántos doctor? de esos nueve pacientes hoy se hicieron dos que corresponden al servicio de salud pero uno de ellos es un paciente que tiene el diagnóstico positivo y hoy se volvió a hisopar para ver si ya estaba con la posibilidad de reincorporarse a trabajar ¿le daba negativo el resultado o si sigue dando positivo? ¿y de los seis de ayer alguno era de salud? ayer había dos hisopados que corresponden a salud ah entonces supongamos estos cuatro la pregunta es ¿por qué se dan tanto en el área de salud? ¿cuál es la realidad? ¿cómo? discúlpame no te escuché ¿cuál es la realidad para que pase esto? que tantos casos positivos o por lo menos de gente que tiene que ser hisopada porque hay una cierta duda son del área de salud y lo que pasa es que bueno primero partamos de la base que es una enfermedad muy muy contagiosa y acá en el hospital estamos en contacto permanentemente todos los empleados del hospital todas las personas que trabajamos en salud estamos en contacto permanente hay una persona que dio positivo al principio y en base a esa persona nosotros creemos que no hemos contagiado que se han contagiado personas que tienen estrecha relación en la actividad cotidiana laboral con este primer caso es decir ese primer caso sería el que hoy a la mañana fue hacerse el segundo hisopado para ver si continúa o no positivo exactamente exactamente lo llevo bien y si perfecto bueno y esa persona no tenía idea era sintomático no tenía idea que tenía el virus él empezó con los síntomas y es una persona muy con mucha precaución la verdad que si tenemos que hablar bien de una persona dentro de los hospitales de él porque la verdad que cumple estrictamente con todos los protocolos entonces el primer síntoma que tuvo se aisló en la casa e informó al hospital nosotros esperamos el tiempo prudente y cuando pasaron las 72 horas de los síntomas se hisopó y ahí dio positivo lo que pasa es que él no estuvo en contacto o no conoce a nadie que pueda haber lo pueda haber contagiado estamos tratando de buscar ese nexo y todavía no lo hemos podido encontrar él es un empleado del hospital que trabaja en la administración pública pero también que trabaja en la administración privada entonces la búsqueda es un poco más amplia también no solamente tenemos que buscar a los posibles contagiantes dentro del hospital sino también en el ámbito privado porque él tiene actividad privada también sí, él tiene actividad privada claro al tener una actividad dentro del área de salud de mucha exposición hace que atienda y sea a ver yo no quiero mencionarlo porque no quiero estigmatizarlo pero ¿cuántos hay? hay dos, tres que hacen su mismo trabajo en Albecia no, somos muchos no, no, no pero bueno pero no médico yo lo que tengo una referencia es que es una actividad puntual lo que pasa es que no lo quiero decir pero no no estoy buscando otra cuestión las tres personas que trabajan en nuestro servicio las tres personas trabajan en la actividad privada también ahí está ¿y cuántos aislados hay? con aislamiento preventivo la verdad la verdad no te lo supiera decir yo no tengo no manejo esos números te vuelvo a decir yo estoy acá porque nos dijeron aproximadamente 70 hablaban de ese de ese número pero no te lo puedo dar con certeza porque estoy acá cargo hoy del hospital porque la directora está con un padre y decidimos que se quede en su casa por prevención de ese por prevención de toda la comunidad así que como estamos diezmados de personal nos hicimos cargo el resto de los médicos que estamos acá en el hospital me tocó hablar a mí hoy por una casualidad o causalidad pero por ahí no tenemos esos números para dártelo con certeza ¿el cuadro de IPAL genera cierta duda o es probablemente fue hisopada ya la directora? fue hisopada en su debido momento fue el primer el segundo caso positivo acá en la localidad ya fue de alta ya ha pasado mucho tiempo de esto pero ahora está más que nada por cuestiones preventivas está con un bajo mucha presión trabajando muchísimo entonces decidimos que se quede en su casa haciendo reposo porque si es una gripe puede contagiar al resto de nosotros voy a imaginar que somos muy pocos médicos hoy por hoy trabajando y la gripe es tan contagiosa como otras enfermedades virales entonces si nos viene si se viene acá al hospital y nos contagia nosotros de una gripe vamos a tener que aislar aislarnos nosotros también y voy a imaginar que hospital va a reducir la cantidad de médicos o de personal de salud entonces fue una cuestión preventiva que está en su casa ¿ustedes son 110 trabajadores que hay en general en el hospital? aproximadamente sí hablamos de hospital del BESA junto con los centros de salud desde Campo del Medio hasta Saladero Cabal todo esto que se estuvo diciendo de alguna fiesta o algo que se dio en algunas cabañas donde hay algunas fotos donde se muestra ¿pudo haber sido parte de este problema que tiene el BESA hoy? mira eso ya está en manos de la justicia y es la justicia la que está investigando yo la verdad no te puedo dar datos sobre eso porque desconozco sinceramente pero si hay se trajo en manos de la justicia porque hay una investigación de algo que pudo haber ocurrido si hay una investigación en marcha sí eso sí te lo puedo asegurar porque es de público conocimiento sobre un hecho que habría juntado una gran cantidad de personas cuando está prohibido hacerlo tal cual está prohibido juntarse más de 10 personas no sé si hubo una gran cantidad de personas pero posiblemente haya habido más de 10 es el límite permitido claro ahora volvemos al principio digo cuánto cuesta hacerle entender a la gente de que esas cosas no están permitidas cuánto cuesta cumplir nosotros teníamos también alguna foto de Zadero Cabal que me llegó el tema es que hay que estar muy seguro muy seguro y hay que ser muy cauto pero digo puntualmente ¿por qué hacerlo? ¿por qué hacerlo si sabemos que no se debe hacer? puedo pedirle que llame a la reflexión a la gente doctor porque aparte usted está dando un reportaje que es muy difícil en estas condiciones y me da la sensación que con su serenidad con la forma que habla y que transmite todo sería bueno porque tenemos mucha gente que nos escucha en la zona de la costa que llame a la reflexión a la gente totalmente de acuerdo con vos mira tenemos que cuidarnos entre todos acá no hay una vacuna la vacuna es el cuidado el cuidado nuestro y el cuidado de nuestra familia de nuestros amigos de nuestros seres queridos entonces acá la única manera de salir adelante y de que esto o a fin se termine es cuidándonos la gente tiene que estar consciente de eso tiene que saber que el hospital de elvencia o cualquier hospital de nuestra provincia en algún momento se puede saturar y no podemos dar abasto para atenderlo entonces tenemos que tratar de no llegar a eso tenemos que tratar de que la curva la tan famosa curva que todo el mundo habla empiece a descender lo antes posible nos queda todavía un mes y medio de invierno es una enfermedad que se transmite más en lugares cerrados y con este clima frío entonces tenemos que tratar de que este mes y medio que nos queda de invierno mirarnos al máximo para de una vez por todas poder empezar a hacer una vida más normal cuando esto pase y ojalá sea pronto terminando para no molestarlo más doctor le agradecemos estamos hablando con el doctor Germán Bongar ¿cuál es el apellido? Bongar Bongar el gallego le dicen para poner un poco de humor en este sentido doctor este el hisopado para estas personas ¿cuándo se conoce el de ayer y los de hoy? hoy seguramente alrededor de las 20 horas vamos a tener las noticias que corresponden las de ayer y mañana las de hoy me está demorando ese tiempo aproximadamente bastante rápido 24 horas es rápido y ustedes ¿cómo van haciendo los hisopados? por datos de gente que se acerca al hospital y dice mire yo sigo con tos yo sigo con falta de olfato sigo con dolor de cabeza estoy dando algunos síntomas nosotros tenemos un grupo de trabajo que nos hemos organizado con un triage donde hay un grupo de enfermeros y enfermeras obviamente que captan al paciente cuando viene a ser atendido y dependiendo los síntomas que tenga ese paciente son evaluados por un grupo de médicos que está a cargo del respiratorio que le decimos nosotros o si no tiene síntomas respiratorios o febriles o compatibles con COVID son atendidos por otro grupo de médicos que son los que hacemos habitualmente consultorios general en base a eso en un principio se ve el paciente se le la consultoría clínica y tiene los síntomas compatibles con COVID se hace el hisopado y si no se manda a la casa en aislamiento con los síntomas de alarma y se cita a las 72 horas para ver cómo está ese paciente y estamos tratando de tomar los teléfonos de todos los pacientes que vamos viendo ahí hisopando para ir llamándolos por teléfono y tener un contacto estrecho con ellos ahora ustedes están trabajando a destajo doctor lo que me está contando es un trabajo de hormiga al principio te dije que tenía que por suerte era una localidad pequeña eso nos permite trabajar en contacto permanente con los pacientes por ahora porque la verdad que no se ha desbordado esto y por qué quiero agradecer y hay un grupo de médicos y de profesionales y no profesionales en este hospital que está haciendo un esfuerzo sobrehumano para que esto siga adelante acá tenemos que ser sinceros y estamos trabajando y tenemos un grupo realmente unido y que está dando todo de sí para que esto siga adelante con errores y con aciertos pero nosotros nos brindamos al 100% para la comunidad y por eso pedimos y exigimos a la comunidad que también aporte su granito de arena y se cuide mucho para que podamos seguir de esta forma bueno habría que haberle pedido esto corre por cuenta mía doctor esto lo saco a usted lo corro habría que haberle pedido al que hizo esa fiesta que también hubiera pensado en la sociedad y en la comunidad del besia porque le trajo un problemón enorme que la justicia está investigando pero de verdad si se confirma todo esto que la justicia está investigando a esa persona y a ese grupo que participó de esa fiesta debería caberle la sanción que corresponda porque usted los enfermeros otros médicos están trabajando a destajo por culpa de la irresponsabilidad de un grupo de personas lo corro a usted esto es una cuestión mía no lo mezclo en esta historia ¿en qué porcentaje para terminar están reducidos en cuanto personal ahí en este hospital descentralizado un 20% o un poco más un poco menos no, no creo que sea más de un 20% yo calculo que en ese porcentaje estaremos disminuidos y con San Javier ¿qué tipo porque San Javier es una ciudad grande importante ¿qué tipo de nexo hay permanentemente o día a día? todos los días hay contacto con San Javier porque hay una dependencia en la cual yo estoy a cargo que es salud laboral donde nosotros desde nuestro servicio de salud laboral tenemos que controlar todos los ausentismos laborales del hospital de San Javier así que permanentemente tenemos contacto con administrativos o con la directora o con quien responda de San Javier y la directora nuestra la doctora Muller está en contacto casi diario con la doctora Vicio que es la directora de San Javier así que tenemos un contacto muy fluido en ambas partes San Javier está más controlado digo porque había un caso dando vuelta que parece ser como que dio negativo en estas últimas horas un hisopado entendido se iba a volver a hacer un hisopado de esta persona porque habían pasado muy pocos días o muy pocas horas del comienzo de los síntomas y de la primera muestra entonces iba a volver a repetirse esa muestra eso es lo que sé hasta el momento ¿se iba a repetir hoy? ¿cuándo se iba a hacer eso? ¿cuándo se iba a repetir? ¿ayer? ¿hoy? no, no sé la fecha pero siempre se esperan 72 horas del comienzo de los síntomas para que sea más efectivo y más eficaz el hisopado a ver la palabra no es preocupado pero está ocupado realmente siente siente cierta cuestión de que convivir con esta situación puede llevar a algo más complicado si no se toman todas las medidas ¿qué siente doctor? consideramos que la curva va a seguir en ascenso eso nos tiene preocupados y ocupados pero creemos que si nos cuidamos y hacemos las cosas como corresponden pronto la curva va a tener una meseta y posteriormente va a empezar a descender pero yo creo y nosotros el equipo de salud cree que la curva todavía tiene un margen de ascenso así que sí obviamente que estamos preocupados y ocupados por este tema tampoco queremos dejar de ocuparnos de los otros temas hay pacientes con enfermedades crónicas que no tenemos que dejar de atender y hay pacientes embarazadas que no tenemos que dejar de atender o sea no nos tiene el árbol no nos tiene que tapar el bosque nosotros tenemos que seguir atendiendo a toda la comunidad pero bueno tomar precauciones y tratar de que estos enfermos crónicos sigan bien sigan con su medicación o imagínate que acá la gente tiene que venir todos los meses a buscar la medicación crónica tiene que venir a hacerse los estudios correspondientes o sea hay mucho para ocuparse fuera del COVID y bueno estamos en los dos frentes ahora para hacer más concreto lo que el doctor está diciendo para que entiendan la gente del BESIA de Santa Fe de Esperanza de Vera de San Carlos de donde nos estén escuchando acaba de salir una noticia doctor que para usted también va a ser novedad porque termina de salir detectaron 12 casos en una cerealera de Timbúes un trabajadero de Frank Luis Ventral dio positivo fue a trabajar a la planta y también al mismo tiempo entonces generó un desparramo y hay 12 personas termina de confirmarlo el secretario del sindicato de uno que no se cuidó terminaron en 12 en esta cerealera de Timbúes es lo mismo si no somos y no tenemos concretamente el sentido de colaboración colectiva no podemos llegar a hacer nada por esta sociedad a ver lo estoy viendo con barbijo al doctor y el doctor tiene barbijo como ahora es obligación todo tenerlo porque no se cuida a él él también está cuidando al otro a la otra persona que está frente a él ahí está el tema entendamos por dónde viene porque como pasó acá en esta cerealera esto es noticia de último momento son 12 casos lo termina de confirmar el titular del sindicato que se hizo presente en la planta se llama COFCO allí en Fray Luis Beltrán hay una situación muy muy preocupante por eso los que hicieron esta fiesta y si están pensando algunos en hacer otra olvídense llegará el momento más adelante más adelante no sabemos si será en septiembre si será en octubre si será cuando será pero hoy el momento es cuidarnos una última que me quiero quedar tranquilo de los 6 infectados yo entendí una cosa pero acá los chicos me preguntan que lo confirmen de los 6 infectados 4 son del área de salud o estoy equivocándome yo aquí analizo y un reconto el primero el primero que si se 4 4 son del sector de salud ahí está 4 son del sector de salud y los otros 2 son de la comunidad de Delvesia son contactos estrechos con estas primeras personas ahí está contactos directos que son familiares sí sí familiares o contactos estrechos ¿qué diferencia puede haber? ¿qué otra persona puede ser el compañero de trabajo? sí puede ser un hermano un primo una esposa ahí está bueno un vecino sí, sí, sí son contactos vos imagínate que en estos pueblos estamos en en contacto cotidiano con todo el mundo acá el tema es ese ¿viste? el estrecho contacto que tenemos todos los delvesianos porque nos conocemos todos y porque a ver hay una sola estación de servicio entonces vamos todas a una sola estación de servicio entonces nos cruzamos todo el tiempo con todos con todos los delvesianos el doctor Germán Bongarner tuvo la gentileza de dar la cara en el sentido que no es muy fácil enfrentar un micrófono primero que él no está a cargo porque está la doctora Müller que ahora está con un estado gripal acá me dicen pero cómo si tuvo COVID-19 no, no, bueno pero ya lo pasó eso no quiere decir que no puede que no puede tener frío gripe o cualquier otra cosa está claro vos imagínate vos imagínate que ella está a cargo de todo esto y el estrés te baja las defensas y una gripe común corriente te puede tirar a la cama ella está bajo mucha presión trabajando y poniendo el cuerpo con todo esto gracias por su tiempo le queda algo por agregar alguna cosa que quiera aprovechar ya que estamos con aire de Santa Fe estamos llegando por Telecable Rincón le doy el minuto que quiera doctor para darle una mano en lo que usted crea conveniente primero y antes que todo agradecer a la comunidad hospitalaria por el esfuerzo que está haciendo desde el primero hasta el último y segundo mandar un mensaje a la comunidad y a todo el departamento de Aray que tenemos que cuidarnos que tenemos que hacer las cosas bien que tenemos que pensar no solamente en nosotros sino en nuestros familiares que de estas salimos todos todos juntos y si no nos cuidamos esta curva va a empezar a ascender y no va a haber lugar ni acá ni en la localidad ni en las grandes ciudades para atender a semejante cantidad de población así que cuidémonos y tratemos de hacer las cosas bien una preguntita como un bonus track acá me vuelven a mandar tres personas distintas las fotos de una fiesta que se dio el fin de semana en Saladero Cabal donde hubo Saladero tiene menos de 10.000 habitantes tiene 900 y pico y se juntaron personas importantes eran casi 25 20 20 25 ¿qué tiene que hacer esa persona que tiene mucho miedo de que algo similar a lo que pasó en el Bessia se dé en Saladero recordemos que Saladero y el Bessia están pegadas ¿qué tiene que hacer esa persona? Estaba hablando con el médico actual de Saladero porque yo estoy a cargo de Saladero en este momento porque la doctora que cubre el servicio en Saladero tiene una enfermedad crónica y por lo tanto está haciendo su aislamiento preventivo así que estoy yendo yo a Saladero lunes, miércoles y viernes a atender a la comunidad no estoy enterado de esto no estoy entrando por vos pero bueno y esto pasó el vecino tiene que tomar conciencia y llamar inmediatamente a la policía imagínate que una localidad de mil habitantes mil doscientos habitantes así que si hay una fiesta en cualquier extremo de la localidad se sabe porque es muy pequeñita así que el vecino tiene que llamar inmediatamente a la comisaría estamos en permanente contacto con la comisaría el centro de salud y la comuna tratando de que esto no pase así que si se pasó inmediatamente que son las denuncias correspondientes ¿y si tenemos la foto se la puedo mandar? sí, por supuesto por supuesto porque si tenemos esos elementos yo inmediatamente me comunico con la comisaría y con el presidente comunal y seguramente ellos van a actuar de inmediato gracias por su tiempo ha sido muy amable cortés cordial y muy cauto en cada una de sus respuestas aunque claro lo expuse también a una situación muy dura es decir estar en un momento donde hay que salir a explicar ciertas cosas que preocupan y mucho a la gente gracias doctor hasta la próxima de mi parte y de gente de la 93.5 Radio 1 de San Javier que está tomándonos para toda la costa y desde ahí de Santa Fe gran abrazo gracias a ustedes y bueno en lo que podamos vamos a colaborar gracias bueno Nacho gran nota hasta luego doctor Nacho que 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 bueno muchas gracias muy buen laburo muy buen laburo